La Fuerza Pública se ha hecho presente en las carreteras y ha protegido más de 1.700 caravanas contra las agresiones ilegales de los violentos. He dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra Fuerza Pública en las carreteras. Serán ahora 50.000 hombres que garantizarán la seguridad en las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieran trabajar. Quiero reiterar una vez más la disposición del gobierno para encontrar soluciones concertadas, pero que sean realistas, que sean convenientes para el país y sean también convenientes para los transportadores, pero sobre todo que sean convenientes para los más pequeños, no para unos pocos.